Muchos ni gorilas, ni K, ni amarillos. Periodismo independiente. Maxilecki te cuenta todo lo relacionado a las elecciones presidenciales 2019 en El Arranque. 11.17 de la mañana en toda la República Argentina. Seguimos en El Arranque y tenemos del otro lado a Fabián Medina, que es economista que amablemente nos atendió para justamente tratar algunos de los temas que venimos relatándote en esta mañana. Así que voy a aprovechar a saludarlos. Fabián, buen día. Augusto Niesgay, equipo, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Buen día. Pero bien, todo bien, Fabián. Bueno, a ver, estábamos hablando de, haciendo un salpicadito de todo un poco, digamos. Te voy a pasar un dato. Sí, decime. A ver, que todos estos problemas económicos, financieros y electorales pasaron desapercibidos. A ver. Mañana empiezan a declarar los funcionarios del actual gobierno. Ah, evidentemente. Estabas escuchando lo que estábamos hablando recién de la justicia. Buen dato, buen dato. Mañana empiezan a declarar. Mañana empiezan a declarar. Ya están citados a declarar Javier Iguazel, ex-ministro de Dietrich, por transporte, por licitación de peaje, el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, y Marcos Peña por la devaluación del 12. Mirá vos, che, ¿cómo te va, Quique Romero? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Bien. Che, bueno, Iguazel, ex-ministro de Energía, en todo este contexto del tema naftas, ¿no? Yo escuché, te escuché a vos la semana pasada, hablando mucho de lo que pasó con las naftas. ¿Me dejas leerte una carta de lectores? Sí. La firma Ángeles Novillo, pero es sumamente interesante. A ver, ante el aumento del 4% del precio de las naftas, consulté en Google Maps ese costo, pero en Miami, Estados Unidos. El mapa te brinda la localización de cada estación de servicio y su precio por galón actual. La encontré a 2,28, que traducido de galón al litro, correspondería a 0,60 dólares el litro, o sea, unos 33 pesos el litro. Sí. Escucho que si bien este aumento responde a un ataque con drones en Arabia Saudita, y se pone signo de interrogación, ¿no? Sí, es un ataque misilista. Claro. No, 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 nada, pará, el tema del ataque es otro análisis. En realidad, nuestros costos están un 25% por debajo del valor real y, sin embargo, la estamos pagando 45 por litro, un 30% más cara que en Estados Unidos. Sí. O sea, allá la pagan 33 el litro, nosotros acá la pagamos 45 el litro, pero la nafta que consumen en Estados Unidos viene, le llega a ellos del Golfo Pérsico, de los países árabes, nuestra nafta que consumimos nosotros acá, que la pagamos 45 litros, es nuestra y está en nuestro subsuelo, la extraen trabajadores petroleros argentinos que cobran sueldos en pesos, las transportan camioneros y empresas de logísticas argentinas que cobran sueldos y sus servicios en pesos, las venden en las estaciones de servicios que son, la pagamos en pesos. Sí. ¿Por qué hay que pagar la precio dólar internacional? Porque las petroleras en conjunto con el ministro, ex ministro de Energía, no Iguazel, sino Alanguren, establecieron en octubre, el primero de octubre de 2017 se liberó el valor de las naftas, de los combustibles líquidos en realidad. Y lo que se toma son tres componentes, tiene uno el tipo de cambio, dos lo que es el valor del barril de petróleo a nivel internacional, y tres el valor del biodiesel. Todo eso va a ser un promedio, con todo lo que tuviste, entre devaluación que tenías acumulada al 10 de agosto, que era el 8, más la devaluación del 12, del 35, la diferencia del barril de petróleo, el 14% en dólares, y el pequeño aumento que dio el gobierno nacional al biodiesel, terminaba dando un ponderado del 50% menos el 4%. Aparte vos tenés que acordarte que casi el 50% de los combustibles en Argentina son impuestos. Claro, bueno, ahí está. También el biodiesel, ¿qué tiene que ver el biodiesel en esto que es un producto agrícola con la industria petrolera? Nada tiene que ver. ¿Por qué lo metieron en esta ecuación? Esa es una muy buena pregunta. Claro. Esa es la pregunta que hizo, el negocio que hizo las petroleras con el ex ministro. Vamos a hablar directamente de negocio, negociado, porque nunca dejó de ser funcionario de Shell y de ahora tiene una consulta de energía y asiste a las principales empresas. Claro, el mejor equipo de los últimos 50 años, decía. Para ellos mismos. Sí. Entonces, a ver, si yo tengo, vos lo dijiste mejor que yo, se extrae en pesos, se traslada en pesos. Está debajo del suelo argentino, que es lo más importante. No está en el Golfo Pérsico nuestro petrolero. En realidad, la nafta de Estados Unidos, el 80% no viene del Golfo Pérsico. No, de Venezuela. Es Venezuela, recontra refinada, porque tiene mucho azufre. Sí. Y prefieren refinarla ellos con tecnología antes que sacar el petróleo que tienen en Alaska. Entonces la compran más. Sí. La compran, aunque sea baja calidad, y ellos la refieren y la convierten en buena. Uh-huh. Pero, bueno, eso es un dato para sentarnos a hablar de energía un rato largo, pero la realidad marca que tenés el problema de los combustibles, que el 50% en capital federal es impuesto, y en las provincias es más el componente impositivo, porque hay tasas provinciales y municipales. Claro. Por eso te vas a encontrar con Córdoba o Santa Fe, que lo tenés entre 55 y 60 pesos, la nafta premium. No, es una barbaridad. Es una locura. Es una barbaridad. Entonces va a terminar, vos dijiste que la nafta para octubre en las elecciones va a estar a 70. ¿Va a ser así? No, yo, en realidad, ese fue un artículo del martes a la mañana. Sí. Cuando tiraron el tema del 4% a partir del miércoles, lo que terminé diciendo y dando todo el ok es que vamos a terminar en 75 o 77 pesos después del 15 de noviembre, que es cuando vence el descongelamiento. Entonces, 75, 80 pesos terminarías pagando, porque hoy ya anunciaron que las naftas quedan liberadas a partir del 15 de noviembre. O sea, vos tenés alguna duda que las petroleras te van a subir el 46% todos juntos. A lo sumo te lo harán dos veces para mostrar que son buenos. Claro. Pero vos terminás a diciembre con 75 pesos la nafta premium y 68 pesos el diesel premium, perdón, soy un poco anticuado. A diciembre. O sea, terminamos con las cabezas rotas. Fabián, sí, 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 completá, completá. No, 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 para eso tenés que el próximo gobierno va a tener que volver a regular los combustibles mientras lanzan una nueva ley de hidrocarburos que permita establecerlo en valores de costo de producción más ganancias. Lo mismo que el ruido de gas. Fabián, ahora sí, recién hablabas de los negociados, que son negocios, como bien decís, y lo llevo también a otro plano, digo, en el tema del bono este de 5.000 pesos para los trabajadores privados, que el presidente... Eso es una contradicción en sí mismo. ¿Por qué? A ver. Porque te establece que el bono es obligatorio, estableciéndose a un sistema de cuotas, como fue el año pasado, en 5 cuotas. Sí. Pero el año pasado era simplemente un bono en 5 cuotas. Ahora te lo toman a cuenta de paritaria o de aumento futuro de la paritaria. Claro. O sea, lo único que puede salvar al empleado y a las empresas hoy es que deje el bono a un costado mediante nota del empleado a la empresa, porque si no le va a terminar comiendo los aumentos de paritaria pautados después de octubre, noviembre y en adelante. Claro. A ver, si yo te doy a vos un bono de 5 cuotas de 1.000, que es no remunerativo, para el sueldo, para la jubilación y todo, y a vos esos 1.000 pesos te terminan comiendo 700 pesos de aumento que van a la jubilación, a la obra social, y el mes que viene tenés otros 700 pesos, subaste 1.400, pero en dos meses te comiste 1.400 pesos de jubilación, 1.400 pesos de obra social, de aportes, ¿no? Estamos hablando. Sí, 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 sí. Entonces, a vos te sirve, tenés mucha gente con obra social de regula, aunque sea planes bajos, pero le sirve para descontar. Y en cuanto al aporte jubilatorio, le sirve a aquellos que están en los últimos 10 años de trabajo para el cómputo de la jubilación que esperamos siga siendo los 65, hombres y 60 mujeres. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que va a cambiar? No, yo creo que la reforma previsional con un gobierno de signos distintos no va a existir. Eso se cae de Maduro o se cae de Argentina, para no decir Maduro, pero... El tema es este, yo creo que va a dejar de existir, tener una razón de ser, un esquema previsional a los 70 años con una baja de aporte inicial. Y creo que vamos a terminar volviendo a la fórmula anterior de movilidad, lo cual sería bueno porque ahí sí vas a reactivar el consumo desde los jubilados. Te digo que van a cobrar una fortuna. Claro. Pero van a... De los 14.000 pesos de fin de año se irían así en un toquecito nada más, más a 15 y medio, 16, más el último aumento y después volvés a los cada seis meses. Podrías pasar de 14 a 18 y después empezar con los aumentos normales del año, allá por septiembre, hasta que salga definitivamente la nueva ley de movilidad jubilatoria. Sí, sí, un cambio significativo. Si vos tenés 4.000 pesos de aumento en un jubilado, que termina siendo algo así como 3.500 en la mano, eso va a ir todo el consumo. Claro. Y ahí vas a reactivar. Tenés 7 millones de jubilados, de los cuales 5 son mínimos, o sea, tenés 5 millones que van a cobrar 3.500 pesos más y van a reactivar desde ahí. Los otros van a cobrar un poco más y van a reactivar más. Pero desde ahí vas a continuar con la reactivación, no es la única forma de reactivar. Y Fabián, volviendo al tema del bono de 5.000 pesos, lo que te quería preguntar inicialmente era, porque a ver, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, dijo que las empresas que no puedan pagar no lo van a pagar. Digo, dentro... Lo pagó un tercio de las empresas nada más. Sí, pero mi pregunta es, digo, porque en esto de las empresas que no puedan pagar no lo van a pagar. Después terminan, a ver, sin pagarlo las multinacionales que dicen, no, la verdad no puedo pagar. ¿Va a haber, se puede hacer algún tipo de control o esto es una maniobra para justamente favorecer al empresariado en cuanto a este bono? Por el momento, por el momento y de acuerdo a lo que se sabe, porque todavía no salió flipado el decreto, no habría ningún tipo de empresaria que el que no pague. Bien. No sé si te queda claro. Siempre a favor del empresariado como en los últimos cuatro años. Sí. Porque, a ver, si vos lo pones obligatorio, es obligatorio. Sí, claro, por eso. El obligatorio no es obligatorio para los chicos o para el que tiene una moneda. El obligatorio es obligatorio, lo que pasa es que esta gente hundió a todo el país en la miseria. Fijate, si no, el dato del jubilado, lo tenés con 12.900 pesos y la línea de indigencia está en 13.000. Sí, claro. Entonces, de ahí para arriba tenemos todo. Cuando yo digo que el 70% de los jubilados son indigentes, merecían de todo hace dos años. Pero los números, la línea, lo que yo digo, no pasa más que eso. Estamos en camino con un volante liberado de combustibles, hoy a un dato entre 65 y 70% de inflación anual. Tenemos el problema noviembre y diciembre con meses muy altos de inflación, entre 8 o 9 puntos, de base más lo que sea todo el tema indirecto de todo el aumento de los costos de logística. O sea, ¿vos creés que cerramos en 70% de inflación anual? Entre 65 y 70, que es todo de este gobierno. Por más que a fin de año ya esté el otro gobierno instalado, porque el dato que yo tengo está con 20 puntos de diferencia y arriba del 54. Y te pregunto, para el gobierno venidero, ¿no? Sí. ¿Cómo se soluciona todo este tema? ¿Qué medidas hay que tomar, al menos en el corto plazo, como para desactivar esta bomba inflacionaria? Sí. Bueno, empezamos por lo que te dije yo recién hace un ratito. Regular los combustibles, meter una ley de hidrocarburos nuevas, en el cual deje liberado al Ministerio de Energía como principal organismo de contralor, con un esquema de estructura de costos, pasándolo a valor de costo de producción más ganancias razonables. Lo mismo en la ley del gas del año 92, sacarlo de valores internacionales, era uno a uno, hoy sería 60 a uno. Claro. Con eso ya desactivás un poco. Obviamente, en forma conjunta, vas a tener que hacer un par de cositas. Podemos terminar de negociar la deuda con el FMI, porque así como es impagable, reperfilar, le dicen ahora, yo lo llamo simplemente renegociar, o reprogramar plazos, o renegociar el convenio. En realidad, para la partida de 2025, si tenemos acumulación suficiente de dólares, que es el problema que este gobierno nos dejó, porque nosotros teníamos un esquema de liquidación de exportaciones extremadamente duro. Podría haber flexibilizado, pasándolo de 30 días a 120 días para liquidar. Sí. Lo mandaron a 10 años, pero lo tornaron voluntario. Cuando lo tornaste voluntario en 2017, resulta ser que tenemos 55.000 millones de dólares que no están liquidados por los exportadores. Entonces, probaste de la forma voluntaria. No pusiste, no hicieron nada. Pusiste un decreto que los obliga a liquidar. Bueno, entonces habría que sacar un decreto en el cual, en caso de no liquidar, sean punibles por la ley de evasión penal cambiaria. Estamos hablando del tema penal ya, ¿eh? Sí, 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 claro. O sea, el que no liquidan tiempo y forma pasa a la justicia penal con un procesamiento por evasión penal. Desde lo cambiario, que por los montos que son, serían temas de prisión efectiva. Claro. Entonces, cuando vos empiezan a llegar los procesamientos, vas a ver cómo empiezan a liquidar. Sí, sí. Básicamente... Somos hijos del rigor, diría mi abuela, ¿no? Exactamente. A ver, para hacer economía tenemos que saber muy bien lo que es la sociedad argentina, o la sociedad donde querés aplicar los temas económicos. Sí. Si no lo podés saber muy bien, entonces no podés hacer economía en un país, porque copiar y pegar es una estupidez. Y en ningún lado rinde frutos. Ni hablar de una economía como la nuestra, que yo siempre dije que éramos economía de frontera, porque pasamos de las LEVAC de 35 días, 28, a LELIC de 7, y pasamos de 48 a 82%, 85% de LEVAC, de interés, de las LEVAC a las LELIC. Eso es economía de frontera. Ahora dicen que nos van a volver. Nunca nos fuimos, nunca dejamos de serlo. Entonces, si vos no sabés eso, no podés aplicar una economía liberal, libertaria, como quieras llamarlo, anarcocapitalismo, como quieras definirlo, es lo mejor posible. Vos tenés que saber que la sociedad argentina necesita reglamentación y necesita intervencionismo del Estado para aplicación de políticas. Y más en política económica, que es un tema muy complicado. Entonces vos vas a necesitar establecer pautas de convivencia, por lo menos en el corto plazo, que son esas regulaciones. Después establecer el acuerdo económico y social con todos los sectores. Y el primero de marzo, en la Asamblea Legislativa de Apertura, el nuevo gobierno tendrá que informar cuáles son las leyes que van a mandar y que necesitan con urgencia. Cosa que, cuando termine el acuerdo económico y social, las leyes ya empiezan a estar vigentes y desde ahí empezás a funcionar y empezás a solucionar el resto de los temas. Fabián, y recién hablabas del reperfilamiento y digo, este gobierno, por un lado, tiene que reperfilar una deuda, pero en este momento Hernán Lacunza está en Nueva York, reunido con el FMI para pedir 5.400 millones de dólares más. Entonces, digo, ¿qué es lo que se necesita? ¿Se necesitan esos 5.400 millones de dólares? ¿O ya es un capricho para decir, bueno, seguir en esta ruleta y en esta bicicleta financiera? En el decreto de control de cambio que se estableció aquel, hace domingo, hace unos 15 o 20 días. O sea, a esta altura no sabemos ni cuándo fue. Cada día aparece un año, ¿no? Pasan tantas cosas que... Pero fue un domingo a la tarde que salió un boletín oficial, que lo que menos esperaba era un boletín oficial. Dijo directamente que el control de cambio se hacía con base a 10.000 dólares por persona física y después los bonos se reperfilaban los bonos internacionales en un acuerdo amigable con los tenedores. Pero anteriormente a eso, en ese mismo control de cambio se estableció que los exportadores, en el primer artículo, los exportadores desde el primero de agosto, desde el primero de septiembre, el 31 de diciembre, debían liquidar en 5 días las exportaciones de servicios y productos, y en el término de 15 los del sector primario. O sea, los del sector primario ya te voy a decir que no se pueden realizar. Porque el sector primario, todo lo que empieces a hacer el primero de septiembre lo vas a terminar cobrando por lo menos el 31 de diciembre o como base el 10. Claro. Entonces, eso significan casi 5.000 millones de dólares. No sé si lo hacen para la tribuna o lo hacen porque no saben y no tienen noción de lo que están planteando. Yo creo que es para la tribuna. Vos después tenés 55.000 millones a recuperar. Con esos 55.000 millones vos nunca tendrías que haber ido al fondo. O sea, los 5.400 millones no van a llegar a este gobierno. Bien. Cuando fue la reunión del fondo, del boarding del fondo para alargarlo, hace 20 días atrás, Holanda, Italia y Suecia se opusieron a entregarlo. Al desembolso. Estados Unidos no dijo nada. Como venía metiendo presión para el cumplimiento de los temas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pensemos que no va a llegar, va a llegar el 11 de diciembre en adelante porque no se lo van a dar para que vaya la timba financiera. Bien. y que vamos, y que el gobierno se va a tener que terminar acostumbrando, viviendo con lo propio. Claro. Es complicado para un gobierno que vive de prestado hace cuatro años. Pero bueno. Pero es la realidad. Sí, 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 claro, sin duda. Tampoco tenés que emitir, no hace falta emitir. Se hizo mal el IVA, házelo bien, generalo bien el IVA. Deja bien planteado el IVA para el futuro. Eso se tendría que hacer ahora para que a partir del primero de enero vos tengas una economía medianamente sana y cuando se reincorpore el IVA no te pegue tanto porque te va a pegar muchísimo, un 20%, un 10%. Porque recordemos que el IVA se sacó el 21 en 15, 16 familias de productos. Sí. Este fin de semana dio resultado porque bajaron los precios y la semana que viene subieron los precios a su 20%. O sea, cuando se reincorpore el IVA es al precio que tenía anterior a sacarlo más un 20. Claro. No es el precio con el cual se los... estaba. Se los sacaste, bajó y de ahí vuelve al precio del 31 de agosto. Sí, al precio original, sí. Exacto. No, no vuelve al precio original. Vuelve un precio mucho más alto en enero en el cual te va a meter un... Si... Sigue este gobierno, si seguiría este gobierno, la inflación del primer trimestre sería de 20 a 25 puntos. Si cambia el gobierno y hace lo que yo creo que va a hacer, que son las propuestas que yo te acabo de hacer, podés bajar una inflación trimestral del 10. Con lo cual, durante todo el año podés plantear una inflación del 40, 43% contra un 70 y después ir bajando los niveles de conflicto. Porque vas a tener que solucionar un tema conflictivo tras el otro. Los dos primeros años del próximo gobierno vas a tener funcionarios pasado de nivel de trabajo y la gente va a empezar a ver resultados entre junio, julio, agosto del año que viene. Bien. Es la única alternativa que tenemos para salir sin endeudarnos y sin emitir de vuelta. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, Fabián, la verdad que impecable la explicación. te agradecemos por tu tiempo y bueno, seguramente no será la última comunicación con el arranque y con Radio Sónica. Así que muchísimas gracias. No, un gusto. Saludos a todos. Hasta luego. Fabián Medina, él es economista charlando en el arranque sobre todos los temas de actualidad económica del país. La verdad que ha dejado bastante claro prácticamente todo lo que está sucediendo en este momento en el país. Nos vamos a un tema y enseguida venimos con mucho más El Arranque. I don't care if you're here or if you I don't care because I know